Roberto Guadaña, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenido. Muy bien. Bueno, gracias por molestarse hasta aquí. El arquitecto Guadaña, secretario de Planeamiento de Obras Públicas. Obras que están muchas en ejecución. ¿Por dónde empezamos? Por donde quiera, por las inquietudes que haya. Bueno, ¿quieres que leamos algún mensaje? ¿Cómo no? A ver, a ver, ¿qué nos dicen? Hola. Espera, espera, espera. Acá está. Le preguntan. Ojo, espere, pero ¿qué pasa? Que hay mensajes que no son para el área de Roberto. Claro, no, no. No son para el área de Roberto. Esto sería tránsito, por ejemplo. No, nada que ver. Esto sería tránsito. Para arrancar bien. Acá preguntan. Ah, sí, claro. Bueno, esta pregunta sí es para ustedes. ¿Cuándo van a terminar aquel asfalto que quedó roto después que pasaron los caños del gas? Tema que es muy reiterado acá. Recurrente, sí, mensaje recurrente. Algunos se solucionaron y otros no. ¿Algún otro lugar le queda? Están en construcción, sí, ejecución de obras. Mire, le voy a poner el mismo. No, por favor. No, sin perder de vista que es una obra que lleva adelante Camusi y su contratada para hacer las reparaciones. Que es la empresa Chemeneike la que ganó la licitación privada por parte de la empresa Camusi y a su vez ha contratado a una empresa para reparar pavimento. En algunos casos los atrasos se deben a que se ha pedido, más que atrasos es, se ha pedido tener muy buena compactación de suelo para repavimentar. Y eso tiene que ver con que el asentamiento es natural, no puede ser mecánico por el riesgo de quebradura de caños y tal de gas. Claro, pero ¿cuánto tiempo hay que esperar? Mirá, después lo que hemos venido observando, después de cada lluvia baja fuertemente y eso significa que es asentamiento. Hay lugares que se ha terminado, hay lugares que están sobre todo detrás del supermercado, que está en ejecución todavía. Ahora, perdóneme Roberto, no sé si esto se podrá hacer, quizás estoy diciendo una barrabasada, pero antes cuando había que hacer esto y no se podía hacer de manera mecánica, directamente no se esperaba la lluvia, sino se volcaba agua como para justamente lograr ese efecto. No se puede hacer por las grandes superficies, porque esto aceleraría el proceso. No, más que nada, sí, más que nada el derrame, es cierto. En una obra privada, vos con la manguera lo regás, lo asentás y tal, y es así. En estos escenarios es un poco más complejo. Se deja de estar un poquito. Sí, por una parte, pero también es cierto que, y asumo, digamos, recomendar a los directores de pavimentación y desagüe, vialidad, extremar ese tipo de miradas, desde la perspectiva que después, y que tenemos esa tradición que los pavimentos, aparte de la destrucción porque tiene el periodo vencido, porque son de muchos años y con escaso, nulo mantenimiento, y otros que son que han pasado a infraestructura, se ha tapado inmediatamente y hoy hay que repavimentarlo, y después se acosta el Estado. Entonces lo que se busca es que el que rompa luego resuelva. O sea, rompe y paga. Más o menos. Pero el Estado tiene que controlar. Sí. El Estado tiene que controlar. Es decir, el Honorable Consejo Deliberante autoriza lo que se denomina uso del espacio público. Seguidamente se hace la obra y tiene la inspección por algunas de las direcciones que correspondan en función de la obra. En este caso, Dirección General de Vialidad Urbana, Dirección de Movimentación y Desagüe, son los ámbitos de actuación. La voz que están escuchando es del arquitecto Roberto Badaña, Secretario de Obras Públicas. Roberto, ¿cuáles son las principales obras que hoy están en marcha en la ciudad? La más importante, en tanto magnitud, no necesariamente en este momento en particular en desarrollo, digamos en velocidad de desarrollo, son las urbanizaciones de Movediza y Barrio Parque Movediza, el Tropezón. Que continúan. Que continúan, continúan recuperando, no ya la velocidad inicial, dos razones. La primera, que ocurrió a partir del segundo trimestre, y tercero sobre desembolsos y diferimiento de desembolsos por parte del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Viendas de la Nación, en la cual ahí hubo una desaceleración. Luego la aceleración viene de la mano también de los volúmenes de obras, que son diferenciales. Y lo que siguen son los procesos licitatorios de esas mismas obras, que son veredas y arbolado urbano fundamentalmente. Ahora, digo, con esta merma en la entrega de los pagos y eso, ¿se han parado algunas obras, obras planeadas, con respecto a esta crisis que se está viviendo, o todo continúa como estaba planeado? Las obras que estaban licitadas continúan, sin perjuicio que algunas empresas, en alguna obra en particular, que tienen contrato visto hacia atrás bastante tiempo firmado, que solicitan una redeterminación de precios en función de, digamos, de la economía. ¿Y quién se hace cargo de eso? Ese es el debate que estamos teniendo permanentemente con el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Viendas de la Nación, cuando corresponde a ese ámbito. Porque no hay que perder de vista que los dos convenios de urbanizaciones, el Intendente los firmó en el Ministerio a principios de 2016. Y que las obras están formuladas con un presupuesto, con un tipo de valor de cambio de referencia de 15 pesos por dólar. Y hoy la realidad es la que conocemos, con más de 120% de evaluación. Y lo que no hay que perder de vista, porque vivimos en este país, cobramos los salarios en pesos, nos manejamos con pesos, no hay que perder de vista que la obra pública y buena parte del mercado nacional tiene un valor de referencia dolarizado, y eso impacta inmediatamente, y con eso tengo que ser sumamente realista. Pero si la obra es de Nación, ¿no debería ponerlo en Nación? Bueno, es parte del debate porque no dice eso los convenios. Los convenios no preveían inflación o redeterminación de precios. Todo eso ha ocurrido, y es la mirada de lo que se denominan las próximas adendas de esos convenios para resolver los montos faltantes, la fuente de financiamiento, los plazos de financiamiento que van a impactar en los plazos de obra. O sea, eso es lo que hoy... Claro, digamos que continúan trabajando, pero bueno, hasta ahí. Se continúa trabajando, repensando esas cosas, y sobre todo, más que la determinación de precios, las licitaciones por venir de esas urbanizaciones. Es decir, en otros términos, para que se entienda, lo que aún no se ha comprado y que está en el convenio con unos valores que no se corresponden con la realidad. Ese es el escenario. Roberto, preguntan puntualmente, dice, ¿para cuándo estiman la finalización del plan de urbanización del barrio Movediza? Dice, ¿algunas calles del barrio siguen siendo intransitables? Bueno, los plazos deberían estar terminándose, o por lo menos en formato de la adenda que se está pensando, hacia julio del 2019. Es decir, año próximo. O sea, ahí terminado todo. Sí, todo lo que está previsto en el programa de urbanización. Hay calles que están intransitables, producto que han pasado instalaciones nuevas y las calles no han sido re-arenadas después de instalaciones que han pasado por la calle. En el caso, cloaca y tal. Eso que dice la gente que es así, efectivamente. Leemos un mensaje más sobre este tema y tiene que ver con la zona también, Roberto. En la zona de La Blanqueada, dice, quería saber, ¿dónde se hizo cordón cuneta sobre Movediza? Hasta la ruta... Ay, 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 no se hizo... Hasta la ruta de Ileviot-Apujol, la calle de Pietri... Ah, y en algunos lugares parece que no llegó hasta la ruta. Quedó de Pietri sin hacer, porque acá había ya un plan previsto previamente donde estaba delimitada la zona de la urbanización, ¿verdad? Claro, claro. Es decir, es parte de la... El límite es de la urbanización. Sin perjuicio que el Intendente ha ordenado revisar los bordes inmediatos que queden inconclusos por alguna circunstancia, como esta que está afuera de la urbanización, pero que en términos del territorio es el mismo. Claro. Es decir, se está mirando. Están escuchando el arquitecto Roberto Guadaña, secretario de Obras Públicas, y lo vamos a seguir escuchando en el próximo bloque. Han llegado mensajes, Ceci, también a nuestro Facebook. Exactamente. Dice, ¿para cuándo está previsto continuar las obras paralizadas del cordón Cuneta? De Ayacucho al 600, en la zona de la Fuente de los Vascos. ¿Y qué solución piensa dar el municipio a la necesidad de cloacas en la misma zona? Esto ante el incremento de construcciones y aguas servidas que corren por las calles y desembocan en el lago. No sé si quiere decir algo, Roberto. No, sí puedo decir que en este mismo momento a la sanitaria le hemos encargado un relevamiento, que en realidad no es complejo relevar. Lo que es complejo es saber las condiciones de suelo donde hay que enterrar cañerías, respecto a piedra y tal. Ahí hay una estación de bombeo que tiene muy poco tiempo, una red que se ha agregado, incluso hay una otra estación de rebombeo e impulsión que atraviesa toda la zona de dique y va como si fuera atrás de la chimenea de Fulcas donde se conectan con el sistema. Y ahí arriba hay que seguir haciendo red de cloacas, que es imperioso y cierto, lo hemos visto, he recibido imágenes y tal, sobre la situación de escurrimiento a cielo abierto de fluentes cloacales y para eso se está viendo cuál va a ser la solución en términos de cuál es la disposición final de la red de cloacas. Correcto. De eso se trata. Hablemos ahora del gas. Se inauguraron nuevas obras. Camusi ha inaugurado nuevas obras aquí en la ciudad de Tandil. No vamos a hablar de los aumentos, no lo vamos a involucrar en esto. Pero hay obras importantes, sobre todo una estación de rebombeo que permite pensar en un Tandil para unos cuantos años. Mar del Plata no puede habilitar departamentos porque no tienen gas suficiente. Esto nos beneficia y mucho a nosotros. Sí, Camusi hizo dos obras importantes, bastantes que fueron prácticamente simultáneas. Una, la cañería que observa la gente sobre la cuestión de la reparación del pavimento que arranca en la estación de la calle Canadá, por allá que tiene la planta que tiene la empresa, y que llega hasta Avellaneda y Avellaneda, Santa Marina, Bolívar, este... Sí, Avellaneda, ahí, al cruce, y que es un anillo, digamos, que abastece mayor cantidad de fluido previendo un aumento poblacional en todo el área que uno determinaría de Bolívar hacia Sierra. ¿Cuánto hacía que no se hacía una obra de estas características? No, no tanto tiempo. El otro anillo grande debe tener cinco o seis años, o más, 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 tal vez yo no estaba aquí. ¿En qué poco tiempo va quedando? Sí, y sumamente importante, además, la segunda de las obras, que es de estas últimas, que es la estación de presión, que está ubicado en Figueroa y Murature, que en realidad esa estación de presión, de media presión, permite generar un fluido, suficiente fluido en caudal y presión, hacia las urbanizaciones nuevas, es decir, hacia el nor-noroeste, que sería mayor... ¿Lo previsto el mayor es el crecimiento? Sí, eso está, prevería hasta 8.000 nuevos medidores, 8.000 nuevos usuarios. Si uno tuviera que cuantificarlo en términos de población, habría unas 30.000 personas, digamos. Claro. Y eso es lo que parece sumamente importante con la comparación que hacíamos, Claudio, sobre otras ciudades, ¿no? Eso ya está, digamos... Está funcionando la estación. Ya está funcionando. Sí, sí. En los dos casos está funcionando, las obras residuales son particularmente este tema de reparación de pavimento. Perdón, esto es lo que informa Camus, es una obra, digamos, de la concesionaria de la distribución de gas. Roberto, hay varios mensajes, muchos tienen que son lugares puntuales donde hace falta asfalto, cloacas, ¿le leemos dos o tres? Veo que allá hay uno similar a este, si querés lo compartimos. Claro, nos preguntan, ¿cuándo van a faltar la calle Magallanes? Desde Beiró hasta la 2.26, es porque figura asfaltada, y no es así, nos dicen. ¿Lo tiene presente o no? Sí, que figure asfaltada, es decir, seguramente en el catástrofe, en algún lugar puede ser, pero el pedido de solicitud de pavimentación está en la dirección de vialidad. De hecho, estamos definiendo un plan bastante ambicioso, otro más, financiamiento provincial, que seguramente, digamos, se va a seguir tramitando para iniciar el año que viene, seguramente este mismo año, y ahora el intendente va a estar firmando un convenio seguramente hacia el fin de mes por 22 cuadras más con financiamiento de la provincia de Buenos Aires. Bien, muy importante. Con cobertura en distintos barrios. Pavimento es esta 22 cuadras, y el resto, otro plan ambicioso, es mitad pavimento, mitad repavimento, de calles que no soportan más bacheos. Es decir, que no hay... Sí, que hay en los cuantos. ...pues se hacen los baches, muchas. Claro, porque venimos de muchos años que no se hacían. Sí, y sobre todo mantenimiento, y el pavimento caliente, que es muy complejo, el asfalto común, que es muy complejo, porque se craquea, las rajaduras que vemos, que los ingenieros dicen, se craquea, por ahí entra el agua y hace destrozo. También estamos tratando de emigrar de esos pavimentos de asfalto caliente a hormigón. Está el arquitecto Roberto Guadaña con nosotros, vamos cerrando ya, pero quiero que me diga cómo está la obra del distribuidor de Fleming, ahí en las puertas del cementerio. Está... El plan de trabajo va cumpliendo con lo pautado inicialmente, está, digamos, lleva un ritmo de obra sostenido, sin perder de vista interferencias, también ahora instalación de electricidad para la iluminación, la iluminación pública del sector, y la verdad, no hemos tenido contratiempos. Nosotros, en tanto municipio, con la empresa, ni la empresa en tanto... Salvo en el inicio, que hubo un corrimiento, porque hubo que... La empresa tenía que desarrollar el proyecto ejecutivo, y hemos tenido consultas, interconsultas y tal, para acordar cuál era el definitivo, y nada, va marchando. Ya para ir cerrando, Roberto, el tema de la presentación del PROCREAR, al PROCREAR, por el tema de la construcción de viviendas, ¿cómo viene? ¿Qué hizo el municipio con eso, primeramente? Digamos, un poquito de historia, muy breve. PROCREAR, cuando pasa de ANSES al Ministerio de Interior, Obras Públicas y Viviendas, consulta a la ciudad, al municipio, acerca de qué idea tenía sobre esos lotes con servicios que había planteado inicialmente PROCREAR. Y la mirada desde el área de desarrollo urbano de la Secretaría, que me toca conducir, resolvimos que era necesario densificar, que el suelo urbano no tiene reposición, es decir, que cada vez que hay que construirlo cuesta mucho a los vecinos y a la ciudad, y que en esa lógica había que otorgar indicadores, y lo que llamamos un código morfológico, unos indicadores urbanos, que permitieran construir más cantidad de vivienda. No necesariamente el lote por servicio, sino densidad, planta baja, tres niveles, dos niveles, según lo que se venía estudiando. Densificar. Recuerdo la primera nota que hicimos, usted siempre hizo hincapié en eso. Y eso termina hoy en que ese área va a tener, previa presentación, honorable consejo del liderante de aprobación de la ordenanza respectiva, una capacidad de hasta 630 viviendas. Es decir, que prácticamente se multiplica... Vamos a saludar ahora... Acá andan sonidos raros. Siga, siga, usted continúe, por favor. Dos veces y media lo que estaba previsto. Y además, porque está en un área de desarrollo que tiene toda la infraestructura que está servida por transporte público de pasajeros. Es decir, optimizar la infraestructura y estar también la gente más cerca de los equipamientos comunitarios. En realidad, el planteo eso, por eso decía, cómo se está con PROCREAR ahora, reuniones que la Jefatura de Gabinete está tramitando, Secretaría de Vivienda de la Nación, para homologar el proyecto de modo tal de que no sea solo documentación, sino una etapa concreta, no las 630 viviendas. Correcto. Tiene que ser realista con eso sobre financiamiento, pero una etapa, 30% de eso que pueda tener algún viso de ejecución y financiamiento por parte de la Nación. Eso es lo que estamos solicitando, con final abierto. Sí, sí. Roberto, gracias por molestarse hasta acá, gracias por aguardarnos, nos estuvo esperando un ratito. Les pedimos disculpas a aquellos que han mandado mensajes y no llegamos a leerlos, pero bueno, la verdad que por suerte han sido muchos mensajes. Gracias, Roberto. No, gracias a ustedes. Roberto Guadañaki,